Busca a Cristo Busca a Cristo, busca a Cristo Mientras tengas tiempo busca a Cristo Si te atreves a esperar Dios la puerta cerrará Y llorarás amargamente busca a Cristo Si te atreves a esperar Dios la puerta cerrará Y llorarás amargamente busca a Cristo El tiempo se va acabando Busca a Cristo joven, anciano y niño Mientras tengas tiempo busca a Cristo ¡Aleluya! 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 Busca a Cristo, busca a Cristo Mientras tengas tiempo, busca a Cristo Busca a Cristo, busca a Cristo Mientras tengas tiempo, busca a Cristo Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará Y orarás amargamente, busca a Cristo Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará Y orarás amargamente, busca a Cristo Clama a mí, clama a mí, dice el Señor Que yo te responderé En el tiempo de angustia, en el tiempo de gozo Clama a mí, dice el Señor Clama a mí, clama a mí, clama a mí, clama a mí Clama a mí, dice el Señor Clama a mí, dice el Señor Yo te responderé Clama a mí, dice el Señor Clama a mí, dice el Señor Clama a mí, dice el Señor Yo te responderé En el tiempo de angustia, en el tiempo de angustia En el tiempo de angustia, en el tiempo de angustia Clama a mí, dice el Señor Clama a mí, dice el Señor Si no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si no tienes dinero, si no tienes quien te dé, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé.